Se dio volver champanito, lo sonamos un mes y más temas Acá mi gente bailaba, así que suena y dice Y me llamo, se llamo Ay, 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 ay Me llamo todo el rechero, por favor La raza de sombrero, cuando la raza que radio es de mi casa americana Como en los portosos, que dice Se llamo, se dio volver Y me llamo, se llamo A mí se me afiguraba Y me llamo, que no lo merece Y me llamo, que no lo merece Pareces tan más pulita, con el tala El amanecer Si por qué vengo de lejos Me digas la luz Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que la mía Paldar en la mamá Siempre el amor que quería Y no me acuerdo a la barra Borracho, chico, píjalo, amigo Así se me hace que a tu esperanza Y no me acuerdo a la barra Esa guitarra no se diré La nube colorada Si eres amor perdida, dirás Por eso me retirará Me volcamos en el deseo Conciente nada Me volcamos en el deseo Conciente nada Me volcamos, me volcamos Cierre.